El recreativo de Huelva ha sumado su séptimo empate sin goles en la presente temporada ante el Melilla, en un mal partido donde ambos equipos se preocuparon más de defender que de atacar, y así se demostró en el juego y en el marcador, en un choque casi carente de ocasiones, sin centro del campo y con mucho balón aéreo que no le sirvió ni a uno ni a otro equipo para llevarse la victoria. Este empate no le sirve ni al Melilla ni al Recre para alcanzar sus objetivos, pero al menos les permite a ambos seguir sumando puntos a sus casilleros, que en el caso del decano lo sigue colocando en zona de peligro de descenso, ya que una semana más sigue sin salir de la zona roja directa a tercera división. Y es que el conjunto recreativista, lejos de mejorar con la llegada de Pavón al banquillo, sigue haciendo números de descenso y como siga en esta línea va a tener serios problemas deportivos, unidos a los ya de por sí preocupantes económicos y financieros de la entidad.